Muy buenas mis pequeños y no tan pequeños frikicillos y bienvenidos a la habitación friki de Tony en un top nuevamente en un top al que estoy nominado por el multiverso friki esp multiverso friki esp si no conocéis ese canal y corriendo a conocerlo y también os invito a conocer a un canal amigo que es la cantina friki que bueno también va a hacer este mismo top ya que multiverso friki esp lo ha nominado así que vamos a ver cuál es mi top 10 de personajes villanos del cine villanos terroríficos del cine yo ya tengo perdón es que tengo un pelo en la cara algo tengo en la cara no sé si se me ha metido una uña de estas pero bueno yo ya tengo mi top bueno por cierto que tal que os parece esta luz que he puesto nueva demasiado está bien quizás he de cambiarle un poco el tono no lo sé iré probando vale diferentes tonalidades espero que se vea bien se escuche bien poco a poco la habitación friki de Tony va tomando color y sonido en condiciones pero bueno a lo que vamos un top 10 de villanos del cine terroríficos en el canal tenéis unos vídeos una saga de vídeos que empecé y no terminé que raro Tony sobre villanos del cine pero y por eso en esta ocasión voy a alejarme un poco de esos villanos del cine y me voy a centrar más en villanos del cine terroríficos en villanos del cine que a mí me han causado bastante miedo en su momento y que y que acojonan acojonan bastante me acojonan la verdad que no me acojonan la verdad Quiero empezar con este top con un personaje más bien que un villano no es, sino que es muchos. Es un actor que suele hacer papeles en los que se mete en los villanos, nunca mejor dicho. Y él es Javier Botet, me encanta. Este actor hace personajes súper terroríficos como la niña Madeiros o la madre de Mama. Personajes icónicos que dieron mucho, mucho miedo en diferentes películas y bueno, ha hecho del hombre torcido, ha salido en una infinidad de películas súper chulas con personajes increíblemente horripilantes. Así que por eso Javier Botet se queda en el puesto número 10. Curioso, ¿no? The Nun, o la monja, es un personaje brutal que nació en la secuela de los Warren. Tiene una presencia estremecedora y muchísimo misterio. Luego la película fue bastante decepcionante, pero el personaje da puro miedo. Jipper Creeper es un demonio con miles de años de existencia, que despierta cada 23 años y por 23 días se alimenta de partes humanas para prolongar su vida, regenerarse y nuevamente hibernar por 23 años más. Sería una putada toparse con este demonio en el momento exacto, ¿no? Quizá visto así no de tanto miedo, porque probablemente no te cruces con él. Pero, ¿cuándo volverá a despertar? ¿Alguien lleva la cuenta? Este monstruo me pareció una innovación en el cine del género y me enamoré al instante de él. Las dos primeras películas no están nada mal, la tercera no la vi porque me da miedo perder eso que tenemos él y yo. Y al parecer este año se estrena una nueva película llamada Jipper Creeper Reborns. No sé yo si esto suena demasiado bien, pero nuevamente os digo que me gustaría ver otra película en condiciones del personaje, sea remake, remaster, reborn o lo que sea. Basada en una leyenda real, Annabelle tal y como la conocemos hoy por hoy es gracia al gran James Wan, director de Expediente Warren, donde pudimos ver a la muñeca diabólica por primera vez. Un peliculón, vaya. Fue tal su éxito que ya cuenta con su propia saga. Annabelle puede parecer una muñeca simple, bastante fea, pero realmente es un demonio muy chungo quien la utiliza para alimentarse del miedo y poseer almas atormentadas. Ahora da más miedo, ¿no? Los xenomorfos o como todos los conocemos, Alien, son seres espantosos y muy poderosos. Se pueden matar, sí, pero hay que echarle un par sin duda. Estos seres se escabullen a la más mínima, escupen ácido, son enormes y viscosos y para colmo tienen una boca con otra boca en su interior. El Lamia de Arrastrame al Infierno se queda en el ecuador de la lista. Esta película, Arrastrame al Infierno, me causó risas y miedo a la par y pocas películas han logrado hacer algo así, por lo menos conmigo. Sam Raimi logró en una película hacer esto, que realmente me flipa. Esta película me la he visto más o menos unas 10 veces o más. El Lamia es un demonio al que se le entrega un alma y una vez ofrecida esta, no parará hasta consumirla. Sin lugar a dudas, la protagonista de la película lo pasa muy regular con esta presencia diabólica rondando por todo su alrededor y no me gustaría para nada verme en su situación. La saga de películas Hellraiser trajo a Pinkhead, un villano del cine diferente, un semidios, un cenobita que buscaba hacer sentir el placer en el dolor más intenso. Sin lugar a dudas, este personaje me marcó y tenía que estar sí o sí en el top 10. Freddy Krueger podría estar perfectamente en el puesto número 1, pero los dos que esperan ahí irónicamente me causaron más pesadillas. Freddy es un villano super poderoso y alguna vez, la verdad es que nos hemos enfrentado en su mundo a cuchillo. Evidentemente gano yo. Pero en su momento me daba bastante miedo la idea de dormirme y encontrarme con él en cualquiera de mis sueños, o mejor dicho, pesadillas. Aunque creo que hoy por hoy sus películas han envejecido bastante mal y necesitaría también un remake como el comer. Pero lo malo es que los remakes de hoy por hoy son pésimos y es una pena, porque la historia y el personaje dan mucho pero que mucho juego. Se intentó volver a hacer un remake y bueno. Chucky, el muñeco diabólico de 1989, se queda en este número porque también fue uno de esos villanos que me causaron pesadillas. Un asesino en serie que controla el vudú y para salvar la vida transfiere su alma a un muñeco, ni más ni menos. Desde ese momento busca un nuevo cuerpo para no quedar atrapado en el muñeco. La historia de esta película la verdad es que me gustó mucho y me llamaría mucho la atención, me gustaría mejor dicho, que algún día se hiciera un remake como se merece. No lo que terminó saliendo en 2019, que la película entretiene, pero no es lo que podría llegar a ser una película basada en la original de Muñeco Diabólico, de Chill and Play, creo que se llamaba en inglés. Si alguna vez he tenido pesadillas vívidas ha sido con un muñeco de payaso que tenía en mi cuarto y tras cerrar los ojos se movía por casa con cuchillo en mano buscando sangre, evidentemente. It fue el culpable del 80% de mis peores pesadillas, os lo aseguro, y por eso está en el número 1. Stephen King creó este personaje extraterrestre que podía transformarse en los miedos más profundos y curiosamente escogió un payaso para dejarse ver entre los humanos. En 1990 Tim Curry le dio vida en la película bajo el mismo nombre, It. Nunca me dieron miedo los payasos y no me lo dan hoy por hoy, pero os aseguro que por las noches ese pequeño payaso del que os he hablado anteriormente, pues siempre las pasaba encerrado en el armario. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha molado este vídeo? Espero que sí, que os haya gustado este top y ya está, si es así, pues ya sabéis. Dejadme un like, suscribíos al canal si aún no lo estáis, compartid el vídeo y no olvidéis seguir a La Cantina Friki, que es otro de los canales que va a hacer este top. No lo he nominado yo, sino que lo ha nominado el mismo que me ha nominado a mí, Multiverso Friki ESP. Porque seguidlos a los dos. Y yo, bueno, pues voy a nominar a dos canales que me encantan, son dos grandes cinéfilos y uno es Palomitas con Ger y el otro es Toma Palomitas. Así que, chicos, estáis totalmente nominados para que hagáis este top de villanos terroríficos. Espero vuestros vídeos y vuestro top en la lista de, o sea, en los comentarios podéis dejarme una lista con vuestro top 10, top 3, top 5, lo que queráis de los villanos del cine. Sin mucho más que decir, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, friquicillos! ¡Boom! ¡Gracias!